7, 9, 10, 12, 10, 14, 15, 16, 17, 17, 17, muy bien, ¿qué más viene? 28, 29, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, muy bien, ¿qué más? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, muy bien. Esto es 40. Vale, sigue. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ¿Cuál viene después? Esto. ¿Qué número es? ¿5, 0? 5, 0. Es 50, ¿no? 50. Muy bien. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Uy, ¿hay más números al otro lado? Sí. Vale. 58, 59, 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69. ¿7, 0? 7, 0. 70. Muy bien. ¿Cuál es el número? 88, 88, 82, 83, 84, 80. 5 no está. ¿Cuál viene después? 86. 86, 87, 89. ¿Y ese último es 92? 92. ¿Y ese es, cuál es ese número? 1, 0, 8. 1, 0, 8. Es 108. Es 108. 10, 0, 8. Muy bien, Costa. Good counting. Muy bien. Di adiós, Lala. Adiós, Lala.